¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, venga, da igual Este mismo, a la mantita Vale, eso solamente era para Para capturarla y ya está Seguimos entonces Vale, hace falta ahora conseguir una trampa Pequeña, pues Vamos a por ella Estas trampas Suelen aparecer en cualquier En cualquier torneo A ver, por ejemplo La copa está A ver Ganando uno de los cuatro combates O los tres, que son, pues Hay unas posibilidades bastante altas De que no esté en una de las Las tres trampas, la pequeña, la mediana o la grande La especial, si no me equivoco Solamente se consigue al ganar una copa No se consigue entre medias de los combates Vale, así que, vamos allá No se consigue al ganar una copa Vale, es que no le quitamos nada Vamos a poner peluche Hostia, cuánto me ha quitado, tío Muerta, vale A ver Qué trampa nos suelta Que sea pequeña, por favor Vale, muy bien, estupendo Pues venga Deciros que si tenéis el cupo lleno de trampas Es decir, las ocho trampas Que son en total, pues en los combates No recibiréis nada, simplemente objetos y ya está Vale, esto, bueno Más que nada lo comento porque es habitual En algunos casos en preguntarse Porque, bueno, tras Ganar combates, por qué no recibimos trampas Pues es por esto, vale En total son ocho trampas y si están todas En el inventario, las ocho, pues No nos darán nada, hay que gastarlas Utilizándolas en cualquier lugar Y ya está Vamos a ver ¿Vale? Vale, bueno En este caso la cosa va a ser sencilla Sencilla y rápida Porque, vamos a ver Bicanel, trampa pequeña Porque, bueno, en este caso Tras completar la misión en el capítulo 5 De los cactus El único enemigo que nos sale aquí Tras colocar esta trampa pequeña es este, cactilio Vale, así que la primera pues Lo tendremos rápidamente en el inventario Como veis, nos sale otro, vale Así que A ver ¿Quién podemos eliminar del grupo? Este mismo, venga, esta máquina Vale Cactilio, muy bien Pues venga, ya podemos participar en En dicha copa, chicos Vamos a ganarla porque de hecho No la hemos ganado en ningún momento Ni en la partida anterior Ni en ningún momento, así que Vamos a ganarla Vamos a ganarla porque además Hace falta, hace falta para desbloquear la última copa Que nos queda, que es la copa del Eterio En el siguiente capítulo O en este, no sé si lo haremos en este Supongo que no En el siguiente Pues Para desbloquear a esta copa Que es la del Eterio Es la última, vale Pues hace falta Ganar esta copa La copa cactilio Que no estaba ganada Y las demás Inclusive la que no está desbloqueada Que es la copa abierta de los invocadores Vale, que es la que nos queda Aparte de esta Así que Vamos a ver, vamos a meter al cactilio En el grupo Si no, no se puede participar Vale Y no sé Metemos a Sienra Supremo Venga, para que esto sea más rápido Vamos a ver Irón Duque Vamos, Pain Fuera Para Sienra Un traspaso Vamos a ver ¿Dónde estás? Irón Duque Aquí Muy bien ¿Qué tenemos? A ver Grupo Cuadrilla de Frey Alec y Aloya Equipo Slay Equipo Roveile Chava y compañía Elio y su colega Y Zeta Dorme Pues venga A ver A estas alturas Con Sienra Supremo Pues Va a ser un paseo Esta copa Aunque realmente es fácil Vale Nuestro cactus ¿Cuál es? Porque no se le ve Con tantos cactus En combate Ostias Ahora si que no se le ve Joder Vale Vale Más trampas Perfecto Trampa pequeña Pues si No se si más adelante Nos hará falta Pero por si acaso La aceptamos Siguiente combate Equipo Roveile Prepare to meet your doom Vale Vale Ahora se os fijáis Y no nos dan trampas Ya tenemos todas cubiertas Las 8 Vale Así que Como os he dicho antes Es por esto Vale Tactile en Ultrasencia Muy bien Y bien pues Ha sabido a poco realmente Esta copa Se ha ganado fácil A estas alturas Era evidente Y nos dejan esto Mitón de poder Vale No se que accesorios Nos dejaban Bueno aparte de este Mitón de poder Tras ganar la copa Eran 3 más Pero no recuerdo Sinceramente Así que si os da otro Pues No se cual Os podrá dar Sinceramente Pero bueno Vale A ver Pues ya tenemos Esta copa ganada Con las demás ¿Verdad? Vamos a ver Copa estándar 4 veces Vale Copa estándar Pro Una vez 6 9 24 Madre mía 1 8 Y 12 Muy bien Bueno Un detalle chicos Que se me olvidaba Completamente Bueno para Sacar esta copa La copa Castilio Pues simplemente Lo que tienes que hacer Es ganar Como mínimo La copa Gran Pro 3 veces Vale Cuando la ganáis 3 veces Pues os aparecerá Esta copa Alberto Castilio Luego después Ya sabéis Metéis un castilio Para Digamos Poder participar En dicha copa Vale Así que Bueno pues Hasta aquí el capítulo Va a ser un capítulo corto Chicos En el siguiente Pues si será mal largo Vale Será mal largo Porque Vamos a intentar sacar La penúltima copa Que nos queda Que es la copa Alberto de los invocadores Ya os dije que Bueno en la partida anterior No la pude sacar Porque De los enemigos Que En cuestión Que hay que capturar Para sacar Bueno dicha copa Pues No podía capturar A uno de ellos Que era el flan blanco Vale Así que como ya Estoy en la partida La partida más Pues Evidentemente Ahora si ya Se puede incluir En el grupo Vale Para sacar Lo que es esta copa La copa abierta De los invocadores Muy bien Pues un saludo para todos Gracias a los que me siguen Chicos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Gracias a los que nos vemos en el próximo episodio Gracias a los que nos vemos en el próximo episodio